Un saludo a todos amiguitos de RT, andamos con la pampa prendida, tengo que entrar en vivo porque cuando Álvaro Morales habla, yo hago video siempre. Álvaro Morales hizo un video en el ESPN, que le puso a Marco Juventus, diciendo y destruyendo completamente el título de nuestro querido Uchitinardo. Y para cómo viene Rafael Ramos, que a mí no me caía nada bien, porque él, muy anti-madridista, dijo algo feo una vez en Madrid, se fue para tomar una candela, hasta Madrid mandó una carta y todo. Pero ese tipo coge y destruye a Messi en 10 minutos, no dejan ni hablar a Álvaro Morales, nada casi, un poquito que habla Álvaro Morales al principio, el tipo empieza a destruir a Messi, ahí uno atrás del otro, tirando factos, más factos, vamos allá sin rodeos. Un aplauso porque ganó, se los dijo. Todo puesto para que Messi ganara la Leagues Cup, pero cosas curiosas, cosas muy curiosas, Messi no marca la diferencia, Messi gana porque un portero falla, un penal. 44 títulos, 44 veces no ha marcado la diferencia. No, pues en las finales no. Eres divino, ¿eh? Es donde pesa. En la final de la Copa del Mundo, ya después de Mbappé, los tres goles de Mbappé, ya Messi andaba desaparecido. Fue el mejor jugador del torneo, el goleador y no marca la diferencia. Ah, fíjate nada más. Pero nada más lo que son las cosas. Nada más le faltó que le dieran el premio al mejor portero. El bracket derecho, ya está Rafael Ramos con nosotros, el bracket derecho donde estaba el Inter de Miami, es que todavía no estaba contratado. Claro, pero los gringos son inteligentes, son los más inteligentes de esta industria. Por si llega Messi, ponte a los equipos mexicanos más poderosos del bracket izquierdo, entre otras cosas. Contra Cruz Azul no debió marcarse esa falta de tiro libre. Primer gol contra Atlanta en fuera de lugar. Siguiente partido, clavadazo de Josep Martínez, penal cobrado contra Dallas. Le anulan un gol a Dallas, mal anulado. Siguiente, le convalidan un gol a Messi, obstruía a Josep Martínez, entre otras tantas cosas. Un autogol de frente en el partido contra Dallas, en fin, tantas y tantas y tantas cosas. ¡Ah! La cultura futbolística de la trampa de Lionel Messi, adelantando el balón. La cultura futbolística de la trampa, entre otras tantas cosas. Nadie lo hace, nadie lo hace. Pero en los momentos importantes... Nadie lo hace. ¿Dónde estuvo en la final? ¡Ah, sí, un golazo! ¿Y después qué? Y después cobró el primer final con todo. Como siempre. Messi, Messi, gana la Leeds Cup porque un portero falló un penal. Pero aquí está Rafael Ramos. ¿Es para ti, Rafael Ramos, Lionel Messi el mejor jugador de la historia o no? ¡Ojo! Ah, no, bueno, no. A ver, un saludo para todos. Pero no caigamos en eso. O sea, es evidente que es uno de los jugadores más brillantes, o el más brillante de los últimos 15 años. Uno. Pero yo vi jugar a Pelé. Yo pude seguir todo el Mundial de 1970 hasta la final de la mano de mi padre. Entonces... Ya sé, Gordo, le vamos a Pelé, Gordo. Pelé y Maradona... Le vamos a Pelé, Gordo. Mira como el otro dice abajo. Le vamos a Pelé, Gordo. Nosotros tenemos que ir a Messi obligado. Y no sé cómo va, pero Maradona debe ser. Están muy por encima, eventualmente, de Messi. No, no, no. Messi no es el más grande de la historia. No, muy, ¿cómo que muy por encima? Tampoco muy por encima. Podemos tener... Había que ver a Pelé. ...opinión, ser subjetivos, pero no puedes decir que muy por encima. Muy por encima Pelé. Le vea con la derecha, con la izquierda, cabecilla, cabecilla, chiquito. Es que, de repente, a ver, es que de repente mucha gente dice, es que la dinámica de hoy. Ustedes se imaginan a una bestia del poderío físico, de la perfección atlética de Pelé, con los entrenamientos de hoy, con toda la actualidad de los escenarios que ayudan al atleta a hacer hoy una perfección cuando sale a la cancha. O sea, se imaginan a Diego Armando Maradona hoy, que cuando adquiría los compromisos de partidos sin altura de la dinámica, punta a punta, en el 86, o sea, la cocaína no te hace mejor futbolista. El reglamento de la FIFA establece lo contrario, por favor. No te hace mejor futbolista. Puede ayudar a ser un mejor atleta, punto. Pero las condiciones atléticas sí, perdón, en fin. Ahora, es que si de repente tú dices, no, esa es una mentira. Esta hojita, Álvaro, por favor, para que haga sus dibujitos. Muy puntualmente, entendamos algo. Tú hablas, por ejemplo, del efecto de la cocaína en Maradona. Bueno, hay unos que, tontitos también, perdón por lo de también, dicen que lo de Lionel Messi es por la hormona de crecimiento. Si el muchacho no recibe la hormona de crecimiento, habría muerto, así de simple. No, brother, pero que usted está hablando. No, hay que ir a la escuela, brother. La hormona de crecimiento no es para morirse, simplemente es factor de crecimiento, hormona. Entonces no vayamos a escenarios simplemente para lastimar eventualmente a cada jugador. Pero no lo hubiera sido, o sea, es una realidad. Sin ese tratamiento no crece. No lo sabe, es decir, nadie lo... Bueno, y cuánto creció, o sea, es que a final de cuentas... Pero es que tienes que entender algo, Álvaro. De los tres que estoy hablando, en ese orden, Pelé, Maradona y Messi, son tipos que traían el talento del... Sin entrenar. Es la que los feismolistas les prohibieron, ¿verdad? No, 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 no. Los tres tienen talentos de crack. No te enfermes en... Los tres tienen talentos de crack. Los tres hubieran jugado en cualquier... No, eh... Si Cristiano, por alguna de sus vidas, hubiera usado hormona de crecimiento, te lo aseguro, Cristiano, no estuviera ni en el debate de los 100 mejores jugadores de la historia. Te lo aseguro. En cualquier época. Sí, claro. En cualquiera. Va para la otra. Es un fútbol de ellas sobresalidas para hacerlo. Carlos Ramos, ya no respondamos a necedades, porque ¿sabes qué? Quien se atreva a decir que cualquier... Se estaba respetando la razón. Es que... O a demeritar a alguno de los tres, ese es el que está mal de la cabeza. Dime una cosa, Jorge Petrasanta. ¿Mal de qué? Dime una cosa. De la cabeza. Dime una cosa, Jorge Petrasanta. Sí. Autor de los Petrasantos. ¿Qué argumento le das a Rafael Ramos cuando te dijo que Pelé es más que Messi? No, es que son... Porque Pelé no. Son situaciones objetivas. Ellos, en el caso de Rafael Ramos, tuvo la oportunidad de ver en vivo a Pelé. También Héctor, yo lo vi en los videos. Yo lo vi en vivo también. Yo lo vi en vivo también. ¿A qué lo vas a ver en vivo? ¿A poco te acuerdas? Aquellos que dicen que lo vieron en vivo, yo he visto 3.000 videos de Pelé. ¿Cuántas veces lo vieron? ¿Una vez? ¿Una vez? No, pero hay videos también. Bueno, en vivo falleció Pelé. A ver. Yo también lo vi en vivo porque lo entrevisté varias veces. Mira, mira, Pietrasanta. Jugar. A ver, mira, Pietrasanta. Dale, adelante, adelante, que está comiendo bien. Aquí, años de desemplear. El que os inspiraba, pero se me salió un moco. Ganar a Lixkov tiene más o menos valor que ganar la Champions Árabe. A ver, valor, ninguna de las dos lo tiene. No tiene valor histórico. Dijo yo. Aquí en demonios le importa esta copa de hojalata que recordemos que le fue impuesta a Adesio de María y que le fue impuesta a Enrique Bonilla. Y destrozco las condiciones alcohólicas de las que estaban negociando ellos dos el acuerdo. O simplemente se los impusieron. Les dijeron, mira, tomando en cuenta que ustedes son hoy nuestras meretrices, así vamos a jugar esto. Y así lo han estado jugando. Ya, ya, ya. Ya he estado yo a punto de irme encima. Recuerden un detalle. Recuerden un detalle. Justino Compea debió haber bajado dos días antes a Zurich de que se lleva a cabo el FIFA Gate. Resulta que por motivos personales él no viaja dos días antes. ¿Quién le advirtió? El hombre que tenía los papeles del FIFA Gate en la mano. Y a partir de ese día le advirtieron, México pasa a ser nuestra meretriz. Y así ha sido hasta ahora. Por eso esos mentirosos o tontos que se creen. México va a volver a la Libertadores. Y te voy a decir una cosa. Saludos a José Herrera y a David. Te voy a decir una cosa, Rafael Ramos. Lo de meretriz es un eufemismo de tu parte. Siguiente, última. Antes que pasar a la última. Por supuesto que la Liga Champion Árabe tiene más años de creada. Juegan más países. No solamente juega México, Estados Unidos, que juega Andorna y Canadá. Que lo meten ayer de rebote. Juegan como más de 20 países diferentes en el mundo árabe. Mejor organizada. Grupos de cuatro. Al menos en la final hubo tiempo extra con penales. En la Liga Copa en los tíos no hubo tiempo extra nunca. Fue directo a penales. Yo creo que iban atrás tras esperar el tiempo usa y correr desde el medio campo. Brother. Es que no hay que ir a otro mundo. Hay que ser realistas. ¿Qué copa es más vieja? La otra. ¿Qué copa es más vista? La otra. ¿Qué copa es más copa y mejor organizada? La otra. La árabe. La copa de Ojalá, como dice este tipo, mi hermano, es una mierda. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo vio los porteros. Todo el mundo vio lo que pasó. Vamos allá. Vámonos. El formato de la Liga Copa. Ojalá. No voy a venir con palabrotas como tú. ¿Incluyó que Miami y Messi fueran campeones? Sí, definitivamente sí. A ver, entendamos algo y lo reitero rápidamente. Y los brackets. Y algunos de ustedes seguramente lo escuchó. Los brackets. Cumplen lo de Messi, lo de Cristiano Ronaldo no se cumple. Y recuerden algo, 2022 Beckham les avisa a la gente del MLS, tenemos que estructurar un plan financiero para que en verano llegue Lionel Messi. Eso ya lo sabía. Ahora, recordemos algo. ¿Cuál sorteo de la CONCACAF, Copa Oro, CONCACAMPIONS o esta Copa de las Ligas, cuál podemos llamar honesto dentro de la CONCACAF? Si el mismo sorteo de FIFA ya viene amañado y manipulado desde la selección de grupos. No, no sean inocentes. Ahí está. Que salga a defender. Eso yo lo pongo en el mismo club de Pietrasanta. Respóndeme. En el mismo club que mencionó Pietrasanta. Respóndeme. No, 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 perdón. En el club que mencionó Pietrasanta. No, no, sin palabras. Si quieren que vamos a corte, ¿a qué hora respondo? La siguiente semana. En el club de la estulticia, ahí están todos. Al volver, los pu... Bueno, mi gente, ¿qué les pareció esta obra de teatro tan bonita? Ya no quiero ni poner más nada aquí. ¿Qué les pareció esta obra de teatro tan bonita? Simplemente vayan a probar si echó mi hermano. Yo ni voy a comentar nada. ¿Qué voy a comentar yo de la locura esta que acabo de...? Es más, lo respondo yo. El mejor jugador de la historia es Andrés Cuchitini. Mira, si Messi no hubiera tenido a Negreira, no hubiera tenido primero a los doctores que le pusieron su hormona de crecimiento. Una, no hubiera tenido a su padre, Jorge Messi. No hubiera tenido a Negreira, Laporta, Pelagato Este, hasta a Villarejo. A Villar, que era presidente de la selección de España, del fútbol español, como es el Corrubial ahora. A Villar, que era presidente también, al mismo tiempo, de los Pelagatos de la UEFA. Ese tipo tenía tres presidencias a la misma vez. Del compañero y hermoso presidente Bartomeu. Aparte de eso, no hubiera tenido a Unicef en su camiseta, junto a que el mismo presidente de Unicef era el auténtico patrocinador de la Champions, en la que la gente no dice nada. Ya vamos por seis. No hubiera tenido a Blatter de su lado. No hubiera tenido a Infantino de su lado. No hubiera tenido a jugadores que no se atreven a meterle un pie y a árbitros que no se atreven de su lado. No hubiera tenido la prensa, el 90% de la prensa deportiva de su lado. Vamos por once ya. Brother, son tantas cosas que creo que se me olvidan. A Qatar no hubiera tenido de su lado. Al Chiquitapia, 12, 13, no hubiera tenido de su lado. A la Conmebol no hubiera tenido de su lado. Seferin creo que también es más Messi y Lover que... Esa es Messi y Lover. Ya vamos por catorce. A instituciones, cosas y casualidades de la vida que hacen que Messi no sea el mejor jugador de la historia. Por todo eso, si le quitamos todo eso a Messi, ¿se queda de qué? En Insigni. Es una cosa que va de Insigni. Le hubieran quitado la hormona de crecimiento. Un chamaco futbolista es bueno, pero nunca ganó nada. Le hubiera sido en Insigni en Napoli. Con su tamañito bien, haciendo sus regates, sus miedos. Y se hubiera quedado en eso. Pero tuvo Marcelo Méndez también con Jorge Méndez. Es que Jorge Méndez mete toda la pampara. Esa es la historia. Para mí es mejor de la historia. Para mí es Cristiano Ronaldo. Después de ver, viene Pelé autoseguido. Y después de Pelé, no meto a Maradona porque se metió dos pimbros. Lo siento, meto a Ronaldinho, Gaucho, Zinedine, Zidane. Hasta mismísimo Modri puede entrar ya en el torteo. No creo que le falta a Modri nada. Modri no va a ganar un Mundial nunca. No va a ganar una Copa. No puede, bro. Están con Croacia. Pero lo que ha hecho Modri es increíble. Y así voy por la vida con Jair Müller. Tiene que estar ahí que lo ganó todo. Todo, 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 todo lo ganó Jair Müller. Y nadie lo menciona. Ese es mi miedo que quede Cristiano en esa historia. Vamos para la segunda pregunta. La segunda pregunta cuál era. Espérate, ponle para adelante, ponle para adelante. Ponle, pásala, pásala, pásala. Ahí. ¿Ganar la League Cup tiene más valor que ganar la Liga de Clubes Árabes? Por supuesto que no. La League Cup es como ser una Copa de Rey. Con los... Mete a Madrid, pero que la Copa de Rey solo participe en la gente de tercera y segunda división. Ya. Y mete a Madrid. Pan. Con todo a favor. No mete a Madrid, no quita. Mete a Barça. Con Negreira a favor. Así. Ya ese es la League Cup. Con la segunda división y tercera división. Y mete a Barça. Ahí con Messi. Mete a Messi y con el Barça. Pum. Con Negreira atrás. Ya. Ese es la League Cup. Todo el mundo vio la Liga de Árabes. Todo el mundo vio la Champions Árabes. Desde el primer partido, gol anulado a Cristiano. Segundo partido, gol anulado a Cristiano. Tres penales en contra, quitado a Cristiano. Fuera el juego, quitado a Cristiano. Cuarto partido, gol anulado a Cristiano. Y penales, anulado. Quinto partido, gol anulado a Cristiano. Sexto partido, uno menos. Gol anulado. Y penal quitado. Y lo remontó. Eso es, brother. Por eso que con el su League Cup, brother, su cafetera, la alzada en 34 veces. Nosotros fuimos felices. Pero más felices que el Mundial. Y que casi siquiera una Champions que ganamos. Con la Champions de Árabes. Porque la ganamos contra todo. Cuando tú juegas en modo difícil en FIFA. Con el Ponce de Radina. Y le ganas en la Champions en Real Madrid. En modo difícil. O le ganas a un Super Zabat en Ultimate Team. A Diego Mario. Ahí tú jugando con el Ponce de Radina. Y tres pelagatos más. Y Cristiano Ronaldo en el equipo. Y una pila de pelagatos. Y tú dices, mierda, brother. La victoria le doy mucho más poder. Claro, brother. Y la última. Y la última, por supuesto. O la última. Formato de League Cup. Para que Messi, por favor. No se tiene ni que hablarlo, brother. Salieron en la llave más fácil. Le quitaron y limpiaron a todos los equipos mexicanos mientras pudieron. El arbitraje. Messi pedía manos. Y el arbitraje decía manos. Messi le pedía amarilla. El arbitraje sacaba amarilla. Un penalti que fue un desastre. Los porteros se vendían. Dijeron, brother. Ya no podemos seguir con el arbitraje. Porque en Twitter está todo el mundo hablando de arbitraje. Como esta gente miran tanto Twitter. Y miran tanta interacción social. Se dieron cuenta que estaba escrito. Estaba escrito el torneo. Y vienen y le pagan a los pelagatos porteros. Y al otro. Y a tres pelagatos de defensa. Para que hagan todo quemado. Y ya. Le dan dos, tres milloncitos. Que ellos lo sacan en una transmisión. Y ya. Desde el primer momento dije. Esto lo gana Messi. Si Apple TV metió dinero. Adidas metió dinero. Inter terminó a mí metió dinero. La MLS metió dinero para traer a Messi. No lo va a ganar Messi. Donde lo único que pasa eso. Es en el maldito Arabia Saudita esa. Que puso el fondo de inversión dinero para traer al Cristiano. Y el mismo fondo de inversión ahora le está haciendo hueco a Cristiano. Para ficharle todo en su contra. A toda la gente buena para la gilar. Y toda la gente buena para la Jalil. Y toda la gente buena para el paletija. Y a Cristiano la ganaron ahí. Flotando. Y el loco de la nasal inventando. Ahí como fichar a los pelagatos. No sé ni cómo comprar una manera. No sé. De casualidad la vida. Y ahora mismo mañana verá. ¿Qué le conviene a la Champions de Asia? Que la mañana les regalen el partido a Cristiano. ¿Qué va a pasar? Que mañana le van a robar el partido. A Cristiano iba a tener que hacer la épica de nuevo al último minuto. Pero eso es lo que va a pasar. Es que estamos acostumbrados. Porque si fuera inteligente. Como hacen en la League Cup. Brother. Aquí tiene que ganarse la final. Porque si no nos rentabilizamos. Y es más emocionante. Y más boom. La FSA Champions. ¿Qué tiene que hacer? Brother. Nunca hemos tenido una estrella de Cristiano Ronaldo en la liga. Hacia esta. Vamos a ponerle un arbitrico. Que sea portugués. Que sea fanático de Cristiano. Que tenga aposta de Cristiano. En un casoncillo. En su cuarto. Y yo arbitré a favor de él. Que te vamos a promover. Para pitar la final. Vamos a promover para que te piten los partidos. Cuarto. Final. Octavo. Y te vas a ganar tu dinerito. Y dice. Claro. Yo pito a favor de Cristiano. Que tengo cuánto pene que darle. Lo que rocen en el área. Se lo pita. Y ya. Pero como conocemos la historia. Y es de siempre. A mañana a Cristiano. Le ponen un árbitro argentino. De cuna. Fanático a Messi y a Hitler. Así que mi hermano. Eso es lo que hay. Va Proveysi Shop corriendo. Esto es Proveysi Shop. Esto es Uva Factory. Y que también hay zapatos de todos los colores. Cabrón mi hermano. Mira esto que voltaje tiene. Pero están caros los zapatos. Así que si tienes dinerito. Para irte para la farándula. Te compra la capital de nasal. Te la pones. Te la dejas vista. Y te compro un zapatico. Esto es bien bonito. Y bien sabroso. Pero Proveysi Shop está aquí abajo. Y con Proveysi Shop nos vamos para la casa. Deja que cargue la página. Tiene todas las camisetas del momento. La de Madrid. La primera. La segunda. Hasta la tercera. La negra. La de City. La tercera de City. Está mi hermano. Brother. Usted tiene que hacer así internacional. Man City. Ya en Madrid lo hemos visto. Vamos a Manchester City hoy. Miren esta camiseta. La pedí. Me volví loco. Me volví loco. Seferinardo. Deja que cargue. Cuando le dé la gana de cargarle a este descarado. No es el internet. Es la maldita página que tiene problemas sensuales en la cabeza. El bicho. Esperar. Sí. Yo espero. Yo espero. Ustedes esperan conmigo. Ahí sale una. Deja que saque la camiseta que yo pedí. Madre de Dios. Hermos. Brother. No me dejes aquí esperando delante de la gente. Que la gente está esperando. Para irse. A hacer sus cosas de la vida. Brother. Pónmela ya mi hermano. Pero Dios mío. ¿Cuánto hay que esperar? Oye. Con el Coyar y el PIS. Tiene el 12% de descuento. Y tiene la pampara de N2. No. Ya. Brother. Ya. Me he quitado las ganas. Ya. Fin. Miren la camiseta esta. En Manchester City. Madre mía. Brother. Madre mía. Qué camiseta más grande y más buena. Miren qué calidad. Y ya le voy a poner halla en atrás. Tú sabes que hoy. Yo le pillo el 12% de descuento. Recuerda hermano. A darle like. Suscríbete. Compartame. Si a mí me va a ponerle un video. No me va a ponerle un video. No me va a ponerle un video. No me va a ponerle un video. Sigue en todas las redes sociales. No me va a ponerle un video. Bye bye. No me va a ponerle un video. 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 ¡Sí!